Pasiones del Perú Sueños de amor Para todos los corazones enamorados Suenen las guitarras al compás del corazón Aún sueño contigo Y no te olvido Aún siento tus labios Junto a los míos Aún te quiero tanto Vida mía Y no puedo borrarte De mi mente Aunque te vayas de mí Tú vivirás En mi sueño Hasta la muerte Aunque te vayas de mí Tú vivirás En mi sueño Hasta la muerte Aún sueño contigo amor Sé que algún día Volverás Con sentimiento Para mí Es muy cierto Es que te quiero Aunque me falte todo Yo te prefiero Yo te prefiero Es muy cierto Es que te quiero Aunque me falte todo Yo te prefiero Yo te prefiero Aunque te vayas de mí 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 Tú vivirás En mi sueño Hasta la muerte 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 Desde mi sueño Y en mi sueño Déjame Incluso Acertado Si Te quiero Tú